Bienvenidos a la vez electoral del Jurado Nacional de Elecciones, hoy hablaremos sobre la valla electoral. La valla es un mecanismo legal del sistema electoral por el cual se exige a los partidos políticos que superen un determinado porcentaje de votos en una elección. En el Perú se aplica de dos maneras. La primera es la valla electoral de representación, un requisito que se exige a las organizaciones políticas para que puedan acceder a la distribución de escaños en el Congreso que se realiza mediante la cifra repartidora. Según la normativa vigente, la barrera legal implica alcanzar el 5% de votos válidos a nivel nacional u obtener 7 escaños en más de una circunscripción electoral. Si un partido no alcanza a superar aunque sea uno de estos requisitos, no obtendrá representación congresal. La segunda es la valla de cancelación. La ley de organizaciones políticas señala que se pierde la inscripción si es que no se tiene 5 representantes en el Congreso en más de una circunscripción electoral y no haber alcanzado al menos el 5% de votos válidos a nivel nacional. En el caso de las alianzas entre organizaciones políticas, dicho porcentaje se elevará en 1% por cada organización adicional. La finalidad de esta valla electoral es evitar el acceso al parlamento de partidos con mínima representatividad, reducir la excesiva cantidad de organizaciones políticas en el país, mejorar las condiciones de gobernabilidad y fortalecer los partidos políticos. Este fue el ABC Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Hasta una próxima oportunidad.